Y en Viedma, la capital de la provincia, se realizó esta mañana una recorrida por las distintas obras que está realizando justamente el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia. La palabra del Ministro del Área y también de la Ministra de Educación, Mónica Silva. La verdad que es un jardín fantástico, con un diseño excelente, uno de los mejores, le comentaba la Ministra, de la provincia de Río Negro. Y con una capacidad de 550 metros cuadrados de construcción, va a muy buen ritmo de esta obra. Y bueno, esperamos su finalización en el transcurso de los próximos tres meses. La verdad que, bueno, recorriendo las obras acá en la localidad de Viedma, junto con la Ministra de Educación, y hacemos esta pausa acá en este edificio que considero por su diseño, un diseño hecho por el Departamento de Arquitectura del Ministerio de Educación, la verdad que excelente. Y bueno, bienvenido. Y además, para comentarle y contarle también a todos los vecinos de Viedma, que estas son las obras que se logran con aquellos fondos del petróleo, que se renegociaron en el 2014, se administraron durante el 2015 y llevamos adelante durante el 2016. La verdad es que los fondos petroleros han permitido instalar jardines de infantes, algunas refacciones importantes y ampliaciones en escuelas primarias, como Zoom, por ejemplo, y modificaciones también importantes en escuelas secundarias. En el caso de los jardines, como el Jardín 21, de las 1016 viviendas que ahora estamos visitando, es una obra sumamente importante porque en su diseño tiene cuatro salas, porque hasta aquí habíamos trabajado con fondos provenientes de Nación, con jardines de tres salas, y nosotros con el Ministerio de Obras Públicas nos dimos la posibilidad de decir, no, ¿por qué no hacemos nuevos con cuatro salas que permitan tener cuatro salas por la mañana y cuatro salas por la tarde? Entonces ofrecemos a una cantidad más grande de niños y niñas la posibilidad de tener el jardín cerquita, en su barrio, como es este el caso. Recientemente se recorrió también la obra que se realiza en el natatorio, una obra de ampliación con instalaciones nuevas. ¿En qué estado está? La verdad que es una obra necesaria, puesto porque la exigencia que tiene el edificio, había que adaptarlo y era necesario. Hacer una inversión de aproximadamente 6 millones y medio de pesos y está en un avance aproximado de un 50% ya de obra.